Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos en Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Gracias por continuar con nosotros. Siempre que usted desee ver cualquiera de los programas, de los comentarios que se hacen en este canal, usted va a Luna TV, Canal 53, Luna TV en vivo y puede encontrar ahí un resumen, cortes o los videos completos de los programas que se hacen en este canal directamente para la democracia de la República Dominicana, para el conocimiento, para aportar al medio ambiente, para aportar a las comunidades y cada uno de los periodistas, de los comunicadores que estamos aquí, tratamos de llevarles una buena comunicación. Vaya Luna TV, Canal 53 en YouTube, suscríbase y dele seguimiento a todo lo que sucede. ¿Qué pasa con el banco? Usted dijo una situación ahí con una hermana del presidente de la República. Ah, pero te me enchincha. Porque yo no conozco el tema. Mira lo que sucede. O no lo conozco tan a profundidad. Primero, sabemos el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, quien fue presidente de la República por ocho años, pero estaba en el poder desde 16 años, desde el 2004. No le había salido. No, 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 pero o sea, desde el 2004 él estaba en el poder, me refiero, de su partido. Ah, bueno. Con Lionel, desde el 2004. La hermana que está procesada ahora en el caso Antipulpo es Magalis Medina Sánchez, que está cumpliendo prisión domiciliaria. Exacto. Pero la otra hermana, Aracelis, que no se había mencionado, se había mencionado, pero no tanto en el caso Antipulpo, ahora suena. Wilson Camacho, el director del PEPCA, solicitó al Banco de Reservas enviar informaciones sobre lo que sucede o todos los detalles sobre Aracelis Medina, quien fungía como viceadministradora. Oiga bien, viceadministradora del Banco de Reservas en el gobierno de Danilo desde el 2012. Ella fue, ella entró primero en el 2004 cuando entró Danilo. Sí, ahí veo. Esto fue una carta que envió, eso que ven ahí, una carta que envió el Banco de Reservas dirigida a Wilson Manuel Camacho Peralta, procurador adjunto. ¿Qué dice esa carta? Vamos a ver, dígalo. Indica lo siguiente, así a grosso modo, que el 24 de agosto del 2014, es decir, ocho días después de Leonel entrar al poder en su segundo periodo, en el 2004, ella entró, Medina Sánchez, Araceli Medina Sánchez, como auditor general con un salario de 112 mil pesos, en el 2004, eso era mucho cuarto, pero está bien, como auditor general en el 2002, en el 2004, tenía derecho de entrar. Ahora, el 11 de septiembre del 2012, estamos hablando de 26 días después de Danilo Medina entrar como presidente, de su hermano entrar como presidente, ella pasa inmediatamente de auditor general del Banco de Reservas a ser la subadministradora general administrativa, cargo que desempeñó, entonces, hasta el 15 de agosto del 2020, cuando sale su hermano, pero ella pasa de ganar unos 112 mil pesos a el 11 de septiembre del 2012 a ganar 847 mil 230 pesos. Y la cerecita es que a partir del 15 de agosto del 2020, pasó un año con el proceso lento, que es lo que pasa con el de Infotep, un año después, ella siguió ganando 847 mil pesos y luego, entonces, fue pensionada por 400 mil pesos Aracelis Medina Sánchez, una otra inmaculada de la República Dominicana. Bueno, vamos a darlo ahí, mañana seguiremos con el tema. Vamos a darle seguimiento a eso, es esa información fidedigna, directamente de Banres Reservas, enviada a Wilson Camacho. 400, de por vida, esa pensión, obviamente. Que puede ser modificada si fue otorgada de manera irregular. Y vamos a investigar, entonces, si ella, siendo hermana del presidente, podía ser subadministradora del Banco de Reservas. Pero habría que ver por qué, entonces, Wilson Camacho la va a investigar, porque no es ilegal tener una pensión. Habría que ver si hay irregularidad. No, pero, ajá, la cantidad y todo eso. No, y la irregularidad. Pero, no, él podía pedir, déjame información sobre un... Sí, sí, pero algo... Usted, yo, y usted que está ahí, puede pedir una información. Algo huele raro en Dinamarca. ¿Cuánto ganaba, cuánto ganaba fulanito? Dame información. O sea, que, pedirle está bien. Por otra parte, Jennifer Estefanía Rodríguez Reyes, una joven madre de 24 años... ¿Qué pasa con esa joven? ...y esposa de un hombre con incapacidad para trabajar, pide ayuda al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Alorbaje y a cualquier otra persona o institución para someterse a una operación de un tranquear respiratorio que amenaza con su vida. Con su voz interrumpida por la enfermedad que apenas le permite respirar un 35%, Jennifer Estefanía sostuvo que los médicos han sugerido que debe ser intervenida lo más rápido posible, ya que puede morir súbitamente mientras duerme porque no está recibiendo suficiente oxígeno. 35%... Ella es la joven, el teléfono de ellos... Vamos a escucharla a ella. Ahí está, ahí hay declaraciones. Vamos a ver si está disponible ahí para escucharla a ella directamente. Sí, sería bueno. Vamos a ver. Adelante, señor director. Esta joven necesita la ayuda de cada uno de nosotros. Mientras tanto, vamos... Bueno, el número de contacto de esta joven madre es el 809-615-6625. Repetimos, 809-615-6625. Ese es el contacto o puede llamarnos a nosotros aquí al canal. Ella reside en Cristo Rey, en Pekín, en la zona sur de Santiago de los Caballeros. Su esposo, Johnny Noeli Arias Toribio, entonces está incapacitado, Javier, para trabajar porque cayó en un alcantarillado de Corazán, de una obra, y tuvo problemas en la columna y tiene 10 tornillos en la columna y no puede trabajar. Ah, pero yo conozco ese caso. Y apenas una pensión de 7 mil pesos tiene el señor. Johnny es el esposo de... Entonces, es la situación con respecto a esta joven que es madre de dos niños de 6 y 7 años. Así es. Finalmente... Una ayuda, por favor, a esa gente que la necesita. Finalmente, hay un diputado medio, un diputado, Francisco Díaz, que dice que la oposición, el PLD y los demás partidos de oposición le temen a la reforma constitucional porque... Miedo a la independencia de la justicia. Breve, vamos a ver un par de segundos ahí al diputado. Vamos a irnos entonces con ese video. Si está listo, ¿no? Si está disponible ahí, vamos a despedirnos entonces de este espacio agradecido de su sintonía fiel con nosotros, como siempre, aquí en Buenos Días RD. Vamos a ver si está disponible el video o si no, lo colocamos entonces mañana. Mañana. La gente está dando pasos importantes en lo que es la democratización del Estado. Una justicia independiente, que es la que todos aspiramos, es necesaria, pero no solo de palabra. Tiene que figurar en la Constitución de la República. Y esa justicia independiente es lo que muchas veces a los peleristas y a otros partidos le temen. Porque lamentablemente ya el poder, la justicia, como un punto de coyuntura política debe desaparecer. La posición del presidente es clara. Nosotros como partido apoyamos y como diputados todas las iniciativas con respecto a la toma de decisión de la reforma constitucional del presidente. Porque es la primera vez desde la época post-Trujillo que se somete una reforma constitucional que no lleva la reelección entre las manos o por debajo de la mesa, como se hacía antes. Nosotros estamos de acuerdo. Creemos en que el Estado debe avanzar, debe modernizarse. La justicia, la infraestructura judicial también debe de avanzar y modernizarse. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Apoyamos nuestro partido, apoyamos nuestro gobierno, pero sobre todo apoyamos la actitud desinteresada. Porque el presidente y el gobierno se están desprendiendo de un arma que lo han utilizado casi todos los gobernantes que han pasado después de la época de Trujillo. No le interesa el poder, lo que le interesa es la transparencia. Al igual que el Estado, también a nuestro presidente le interesa la transparencia de la justicia. El consenso debe darse con todos los sectores. Acuérdense que es una reforma constitucional donde deben incidir y deben participar todos los sectores de la vida diaria de nuestro país, todos los sectores sociales, sectores sindicalistas, sectores empresariales, sectores políticos, todos los sectores. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional afecta de una a de dos o afecta negativamente el país o en este caso que afecta grandemente, positivamente, nuestro país porque lleva a cápites y lleva propuestas que van a dar con el avance de nuestra nación. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. ¡Suscríbete al canal!